Esta emergencia, a diferencia de otras a las que te has enfrentado, te afecta directamente. Vamos a analizar 5 puntos que son interesantes a la hora de seguir trabajando. Existe riesgo de contagio y, aunque tú lo asumes, tienes miedo de que tu familia también pueda contagiarse. Y puedes sentir sentimientos de frustración y ansiedad. Este es un ejemplo de lo que se conoce como angustia moral y es muy común en profesiones que entrañan dilemas éticos. A pesar de los aplausos y de los reconocimientos públicos que animan y protegen, puede que en ocasiones se entremezquen con sentimientos de soledad y desánimo. Estas reacciones son normales y habituales en las personas que intervienen en este tipo de crisis y lo preocupante, de hecho, sería no tenerlas. Es importante identificar y ponerles nombre a esas emociones, evitando juzgarte y entendiendo que las emociones nos ayudan a protegernos. Sigue las recomendaciones que ya conoces de descanso y autocuidado. Habla con aquellas personas que te entienden y que te apoyan. Y permítete tener también momentos malos. Las experiencias negativas ayudan a poner en valor las positivas. Si aún siguiendo estos consejos y estas recomendaciones crees que necesitas un apoyo extra, no dudes en ponerte en manos de los profesionales de la salud mental. Ellos y ellas sabrán cómo ayudarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!